Diputados del Congreso del Estado consideran que sí hay problemas graves con el acoso y abuso sexual en algunas áreas gubernamentales en Aguascalientes. Lamentable es que a estas alturas de la vida todavía existe ese tipo de acosos y yo creo que hacer un llamado a todos los caballeros a que seamos comportados con ética, con profesionalismo y creo que las mujeres merecen un lugar digno para trabajar y sobre todo para poderse desarrollar de manera plenamente. Estos acosos laborales no se denuncian a tiempo, admitió el Instituto Aguascalientes de la Mujer. Sin embargo, desde siempre se han dado casos no denunciados. Es un tema que nos preocupa y nos debe de ocupar porque es sabido por todos que en todos los ámbitos se da. A la mujer se le debe de respetar, se le debe de proteger, se le debe de cuidar. Creo que tenemos que tomar cartas en el asunto. En muchas ocasiones la mujer, por temor a ser despedida, decide guardar silencio, aunque en otros casos reciben amenazas. Vemos con tristeza y lamentablemente que sí está existiendo ese tipo de acoso laboral y que desgraciadamente las mujeres, por miedo a perder su trabajo, no se están animando a denunciar. Diputados consideran como necesario se le dé protección a la mujer para motivarla a revelar a una autoridad judicial cualquier acto en su contra. Con imágenes de Yamil López Pan Informativo, Jesús Peralta Medina.